Si, pero me están disparando, aquí hay un tío con un sniper Vale, pero yo voy a por mi cuerpo, tío, voy a por mi cuerpo, a ver si lo puedo recuperar Vamos a ver, tío, le he dado una pipa Vamos a ver que está dentro ahí Venga, vamos, tú por un lado y yo por el otro Yo voy por la derecha Venga, hay que coordinarse ahí Está detrás del carro blanco Detrás del coche, vale, venga Pero dentro o fuera Vale, tú por izquierda y yo por derecha ¿El bambi de rosa quién es? Yo, yo Vale No, no estoy bambi ¿Dónde estáis? Aquí hay un cuerpo Vale, cuidado, eh Está detrás del coche blanco, lo vi por ahí Hay dos coches blancos, tío No, este que está aquí adelante Ah, vale, vale, vale Pero tened cuidado porque si le disparamos a la base y él está disparando Ah, a la mierda, no Hay un pavo ahí ¿Cuál queréis vosotros? En cambio ¿Dónde, dónde? En la casa blanca de el desto Tirando dirección para el cruce de la esquina Por el medio de la montaña O sea, tirando como para casa roja Ah, pero en la... ¿Tú todavía estabas ahí en el campamento? Sí ¿Te mataste o te mató? No, me ha matado Si pensaba que era el sol en vez de la calle No, no, José, ¿vamos? Sí, pero está muy cerca El pavo era muy bueno, justamente lo digo Porque me ha pegado dos tiros La casa blanca, me dijiste Por fuera, pero no Por la parte de... Más pegada a la carretera O sea, sí, por la parte de abajo No por la de carpas Sino por detrás Vea a uno escondido Vea a uno escondido Ahí la he llevado ¿Dónde está? Muerto Muerto, muerto ¿Quién está dentro de la casa? Dentro de la casa ¿Dónde está? Floteo Tiene una MP5 O sea, que aprovechar Mi cuerpo tiene que estar por ahí también Oye, oye, oye Dámelo a mí Tiene una escopeta con balas Tiene balas de MP5 Vení Una 9 milímetros Señores, cogen la MP5 La tiene aquí ¿Cuándo lo votaste? En unas hierbas estaba escondido ¿Dónde? ¿Dónde? Eh... Silbo, ¿vale? ¿Vale? Nada, ahí, ahí, ahí Sí, hasta acá Cambio de rojo Cambio Sabe que estamos por aquí Yo creo que es el mismo Ha venido Ha venido a ver si podría Tan rápido Sí, tan rápido No, no Si ha salido un mismo, sí Porque yo estoy llegando No me queda mucho Está en carpas, ¿eh? Vale, cubrí la... Si queréis vamos a por él Y lo matamos Salido, salido, salido Que hay alguien que se quede cuidando las cosas, Leo ¿Estás viendo, José? A mi rara, ya, sí, está ya Le di uno, le di uno ¡Ah, me mataron! No, me mató otro en la pesta, en la valla, aquí al lado, frente a la casa En la valla, frente a la casa Cuidado, Joséma, que te queda detrás ¿Dónde dices que estabais? Salpa central es Andamio, por eso Andamio no, la otra, la central Vale, ese tío nos la estaba haciendo los dos Uno era el amigo ¿Por dónde voy, tío? Por detrás No sé, tío, no sé Tengo que entrar en la casa Entra, tú, vete Está en la caseta de metal Vete por detrás y en la caseta de metal está lo tuyo, ¿no? ¿Este mataron, Joséma? No, a mí no A mí no Ese eres tú, el que no lleva camiseta Sí, estoy ahí por la colina Vale ¿Cómo me ves, tío? Porque te he visto Vale, yo estoy cerca de... ¿Qué te han disparado? No, 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 son ellos ¡Tú quédate cubierto, eh, que yo voy a ver si me da tiempo a llevar Eh, caseta de metal, ¿verdad, Fabri? Sí, adentro está en tu casa Al frente están hechos, tened cuidado Al mirando la caseta para afuera, a la derecha Sobre la valla No siempre hay bucura Lo habrán cogido ellos, si es el mismo No, no, adentro de la caseta no Cuidado, ya tenía una de cinco llenas Eh, ya está rodeando lo tuyo León No, 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 estoy rodeando todo Pero métete, métete dentro de la caseta Que ahí está lo tuyo Vale, estoy... Perdón, en Diner Bueno Voy para allá Vale, viene lo complicado Es que yo creo que el Bambi hizo... Hizo danzuelo, tío Llego Está llegando No, ellos están por las hierbas No, yo lo vi y se escondió por las hierbas Y ya no lo vi De la derecha De la casa blanca Pero puede haberse movido Silencio, silencio ¿Dónde están mis cosas, digo? Adentro la caseta La caseta metálica La caseta metálica, ¿eh? Es aquí Me mató, tío Me mató Me mató Pero hay otro Hay otro que no es de ellos, tío Lotealo Lotealo Y intenta Intenta matarlos Son dos grupos No es del mismo Se estaban disparando Y aproveché yo Pero me mató ¿Dónde? Cuando le escuchas los disparos No te puedo decir Que los pri... Cuando... Vale Con menos, con siempre me equivoco Gasolinera Pues vamos Vamos a ver ¿Verdad? De 88 Vamos, vamos Escuchen, escuchen Yo lo tengo aquí Yo lo tengo aquí Yo lo tengo aquí ¿Y tú dónde estás? Yo estoy camino de Calpagúnica Hacia... Calpagún El río para el 88 Estoy justo, justo A un minuto De correr el río Ellos están aquí Eh... No te he entendido No te he entendido No te he entendido ¿Dónde es Calpagúnica? Yo estoy... Yo estoy... Calpagúnica es... La pequeña Yo creo que llamamos la pequeña La base pequeña Sí, sí, sí Vale, pero que ellos están En brimbo Pero están... Están disparando hacia brimbo Hacia brimbo Con rifle Hagan lo mismo Que son los camperos del otro día Los mismos de ayer Los mismos Que desgraciados De al taller No le da Hay un bus para montar aquí Aquí, lo que pasa es que son dos Yo tengo una pistola Tengo armada La escopeta con tres balas bélgues Son buenas Alguien dijo 88 Tienes que darle Yo en el 88 Pero escúchame Entonces tenemos que cruzar Sí, hay que cruzar Sí, cruzan Pero si cruzan Ellos van a ver Hay que cruzar Estás viendo uno en el chat 88 Todo el rato Sí, eso es que te localizaron A ti, León No, no, a mí no lo han visto ¿Quién tiene un... Ellos están ahí quietos Están al lado mío ¿Lo oyes? Sí, yo voy a cruzar Pero más lejos Por... Por el motel Para arriba Sí Yo lo que pasa es que estoy En unos pinos Y no veo la ciudad Pero ya yo estaba llegando Ya yo estaba llegando casi Para cruzar la carretera Llegando 88 Es el que escribe 88, 88 Mira, otra vez Uno de ellos Uno de ellos Ahí están los 88 Nadie, nadie Yo estoy fuera Estoy en una hierba Están disparando, eh He escuchado A mí me han disparado, a mí Sí, lo sentí A mí, loco A su pendejo En el otro lado del río, creo O en la base O en la... No, en la base Sí, le he ponido 88 al tío Eso es lo que están haciendo Que la gente vaya en el 88 Y así les pueden disparar Yo estoy cruzando ¿Te acuerdas, León? Donde nos mataron Con... Con la... Tormenta ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Pues por ahí Por ese lado Voy a ir por ahí Sí, se escucha Eh, ¿quién viene para los setos Del 8 del 8? Yo, 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 yo Vale, vale ¿Alta? 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 Ah, sí, sí Lo tengo bien cerca Deben estar acostados en el piso Yo creo Ah, vale Me voy dirección al bosque Hombre, estoy acercándome poco a poco Me voy hacia el bosque Y luego direcciono hacia... Hacia el puente Vale Es como si fuera por detrás de ellos Pero como no quiero que me vean Pues, estoy robando Lo voy a entretener, ¿vale? Me voy a meter en el 88 Sí, sí, sí A ver, agalen el... El baile Ahí Para que ellos disparen No, 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 no Ellos no pueden estar disparando Hacia allá Ellos están un poquito antes Ellos deben estar disparándole A alguien que está allá A alguien que esté al lado del río ¿Terminan el 88? Nosotros no ¿Nadie? ¿Nadie? No Ok, mira Ya sé ubicarme Tú sabes las casetas de campaña Al lado de la granja Corto Bien Escopeta Las tiendas de campaña Del lado de la granja Escuchen, escuchen Esos que mataron no son Yo estoy... Yo estoy... Ellos... No, ¿dónde? ¿Dónde están ellos? Escucha Subiendo en línea recta Del 88 Tú sabes que cruzas el río Y tú sabes que a mano izquierda Te queda una... Una granja Con una caseta de campaña Sí Pues tiras hacia la derecha Como si fueras La carpa única Y subiendo todo ese escampadito Empiezan los árboles Ahí yo estoy Y ahí están ellos En los árboles En los árboles, sí Pero ahí... ¿No tienes arma, tío? Yo tengo, sí No, sí Yo estoy llegando donde ellos Yo estoy suavecito, suavecito Y los tiro los escucho al ladito Al ladito mío Es que yo estoy al lado Yo estoy al lado de la... De la granja esa Y... Voy pa' allí, pa' la granja esa Voy a cruzar entonces En la granja estoy yo también ¿Dónde otro día matamos a uno? Sí, en el agujero ese estoy yo Ahí va, ahí va Vale ¿Dónde estaba aquí? Fidel estaba contigo Vale Cubano, vámonos Ha ido al baño, ha dicho Te veo Salta Te veo Te sigo Tírate pa' allá, pa'l bosque Si no quieres que te vean Tírate pa'l bosque Ok, esos son ustedes Sí Ok Pues deberíamos estar rodeando al tipo Porque yo estoy Hacia ustedes Y esta que está Sí, veo uno ahí En el álbum Este soy yo Este soy yo Brinco Muerto Estás súper chetado Pero hay otro Estoy cruzando Tío ¿Y el otro dónde está? Vine como del bosque De la izquierda De la granja Este soy yo ¿Dónde? Detrás tuya ¿De tío? Aquí Arriba En el bosque No me ves, salto Te veo, te lo prometo Detrás ¿Quién ha silbado? Yo no Es como hay otro Vamos por él Vamos por él Creo que es que se ha tirado al suelo Seguro Son muy rata Eso está prendido Lo veo, lo veo Lo que están ahí En la velejita Yo, pero José, ve Ahí en mitad de la... Está volando naca Sí, lo veo Sí No puedo cogerla Voy yo, voy yo, voy yo Voy yo, voy yo Voy yo, la cojo Voy yo, voy yo, voy yo Pero hay alguien silbando Cogela, cogerla rápido La cogí ¿O qué? Elotear al tío Tirados al suelo y lotearlo Bien, chavales Bien Coge al tío y lotearlo ¿Qué? ¿Quién ha sido? Sí El de la Carrington Él localiza el tiro Voy a por él Lo veo, lo veo Está arriba, ¿no? Así o tú Estoy en serio Estoy agachado ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! Está por arriba, ¿vale? ¡Uf! Vale, escucho, escucho Han disparado súper cerca de mí ¡Mierda, me ha matado! ¡Joder! ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda, Fidel? Chester, ¿quién? ¡Uy, salve! Un lateral del... No la que tira... O sea, que ya te han visto, ¿eh? No sé si retirarnos un poco O pilla... O voltear Veo... Veo uno por Brismo ¿Quién es? Salte ¿Quién es? ¿Quién va a hacer de cebo? A malas ¿Dónde es? Vente para aquí, aquí, aquí Veo uno por Brismo Que está yendo también para allá, creo ¡Ah, mierda! Vámonos, vámonos un poco, vente O... Esco Pueden seguir ustedes de Cúbrasen Y sálvense Que yo voy a buscar Yo voy a intentar mi cuerpo también Ahora vamos, ahora vamos Espérate que le dé cosas a él Que se quite también Dame una pistola O sea, un... La escopeta Que llevo cartuchos Y... Vale, toma Escopeta la tiene el pavo Ahora si quieres, vamos Vale, lo que puedas Te tiro pistola Pum pan Cógete de ahí ¿Quién está en la granja? ¡Guanga! ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Quién está en la granja? En la granja me mataron Hay alguien que en la granja me mató Vale, vale, vale En cuanto esté Me dices que nos vamos para allí En la granja hay alguien que me mató Vale Son los chungos ¿Qué? Y... Que anunciaron mi cuerpo ya Los cartuchos de escopeta me los pillo Sí, sí, todos Y si quieren la escopeta Y el pavo tenía una escopeta Bueno, la tenía yo Vale, mira ¿Dónde está el cuerpo? Que le voy a pillar Vente, vente, vente Conmigo Están aquí al lado por eso, eh Vamos a intentar franquearlos Y el pavo que me ha tallado yo Seguramente no venga por detrás Hostia ¡Eh, eh, eh! Me sigue el gigante, tío Yo ahora estoy, voy a cruzar el río Y voy directo para allá Tranqui, ve tirando si quieres Hay un chetado Petado, petado, petado en la granja Me mató, es el mismo que me mató primero Vale, vale, eso es lo que yo Está dentro de la granja Está dentro Está cubriéndose ahí Necesito apoyo Necesito apoyo por eso Vamos a ir acercándonos Porque no quiero perder Fácilmente el loot, ¿sabes? Quiero estar como en retaguardia A ver, yo voy a saco Voy a intentar lotear mi cuerpo Y si no Voy a intentar sacarlo Yo no puedo dar la acelera Muro de piedra Atrás de la granja Hostia Qué guapo el alcohol Tiene unos puntos este juego A veces Voy a cambiar, tío, la chaqueta Porque es que es un cantazo He nacido en un sitio Que no sé dónde está Hay como una tienda de campaña Y unas granjas al lado de una playa ¿Estoy lejos? ¿Lejos? Sí Oye, macho, otra vez lejos Vale, estoy Vale Puedo tirar para atrás No puedo tirar Que no haya campo abierto, tío No, es que está muy desprotegido Sí, tío O sea, él ir para allí Te van a ver seguro Vale Eh, escuchar, escuchar Yo ya estoy llegando O sea que ¿Quién viene por detrás? ¿Eres tú? Sí, 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 salto, salto Eh, escuchar Estoy llegando Voy de Bambi Voy a dar vueltas por ahí Y estar atentos La capa delante Eh, sí Sí, esa es Tú que vas de gillie Lo suyo es que te quedes escondido, tío Claro, mira Lo veo, lo veo, lo veo Vale, voy para allá ¿Adentro la granja, vela? Y aquí hay un tío Voy para allá Voy a ir agachado Cubriéndome con la valla ¿Quién es ese? ¿Es José Máinte? Sí, pero me están disparando Aquí hay un tío con un sniper Que no, que no, que no Que soy yo el que está disparando al otro Vente para atrás Ah, vale ¿Esta quién es? ¿Esta quién es? ¿Esta quién es? Aquí hay un tío Aquí Dale, dale, dale Que no, que eres tú Que eres tú No, no, yo estoy en el camino Vale, pero yo voy a por mi cuerpo, tío Vale Voy a por mi cuerpo A ver si lo puedo recuperar Vamos, pero pilla un arma Vamos, los dos con el arma Vale, tía, tío Le he dado una pipa Una pipa Y ahora pipa Vamos a ver Que está dentro ahí Venga, vamos Tú por un lado y yo por el otro Yo voy por la derecha Hay que coordinarse ahí Está detrás del carro blanco Detrás del coche, vale Venga Pero dentro o fuera Espera Vale Tú por el camino Yo por el camino El bambi, el bambi de rosa ¿Quién es? Yo, yo Vale Estoy entrando No, no estoy bambi ¿Dónde estáis? Aquí hay un cuerpo Vale, cuidado, eh Está detrás del coche El coche blanco Lo vi por ahí Hay dos coches blancos, tío No, este que está aquí adelante Ah, vale, vale Muerto Me han disparado de otro sitio Me disparan Me muero, tío Me muero No tengo curas, tío Vente, vente atrás Que te tiro Me muero, cuatro Tres Dos Muerto Cúrame, cúrame Que estoy vivo todavía Te he curado, te he curado Vale ¿Te vas? Sí, 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 sí Te he curado Te he curado Te he curado Buena 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 No, no, es un bambi con un hacha Cuidado, cuidado, cuidado Mátalo 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 Mira Mira Mira, una pipa Con silenciador Para ti Ves y cárgatelo Yo voy contigo, vale Si alguien tiene MP5 Eh, yo ven Señores, voy a intentar lotear el cuerpo ese que maté Si no lo habéis loteado Aquí, el cuerpo de Josema Tú tenías balas, ¿no? No, me refiero al petao que maté Lo habéis loteado Vale, ahora cubrimos francos A ver ¿Me estáis escuchando? ¿No habéis loteado el cuerpo petao que yo maté? Si, lo acaban de lotear Vale Estoy a punto de entrar a la granja, ¿vale? Voy sin camiseta Que no puedo abrir el inventario, ¿qué pasa? Voy a cruzar a la tienda de campaña Lucy, ¿estás claras o no? Si, si, estoy llegando A ver, aquí lo que hay es un sign Hay un sign ahí Un plot, un plot de lo que había Dentro de la pucha Ahí llega un bambi Llega un bambi por el detrás, por el lado Por el lado de Primord Vale, yo vengo Yo vengo sin camiseta, ¿eh? Ok, puede ser esta ahí Ah, vale Pues mira, hay alguien acá arriba Hay alguien acá arriba, chico Y dale la escopeta a este Está loteando el cuerpo, no sé quién es Veo uno corriendo Veo uno corriendo Este soy yo, este soy yo Ese que está ahí A este, a este Al que tienes debajo, justo Tiene una escopeta ¿Quién es el que viene? ¿El bambi? Este soy yo O sea, soy yo Este soy yo, mira Cruzo, cruzo, cruzo Este soy yo Vale ¿Y ese bambi que está ahí? Vale Vale, no Aquí tiene una armilla o algo Viene uno arriba Vente, vente, vente Tengo una mira Este de aquí Tengo una mira aquí Pero ya Ya la estaban loteando Tiene escopeta Pero no tiene balas Nadie tiene balas Vale, vale, vale Pues dame balas Que voy a por ese tío Los que tenemos Pero dame balas ¿Ya la has pillado? Deja de la pala en el cuerpo Y las cojo Toma Solo tengo dos Tío, lo siento Vale De cinco se me ha desaparecido Sí Eh, uno de azul De bambi ¿Quién es? Aquí, José Por barrio ¿Dónde? Vale Aquí, aquí ¿Alguien va a la...? Joder, que estoy bebiendo agua Y no quiero beber agua Toma, te doy un cuchillo Por si se te acaban Al menos No me dará tiempo Me habrá matado antes Vamos, José Vamos tú y yo Vamos nosotros Que no tenemos mucho Para intentar lo matar ¿Vale? Pero ¿Dónde es aquí? ¿Dónde es aquí? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde es aquí? ¿Este qué es? Por aquí se oyen los patos ¿Tú cómo vas, Chester? Tú eres el que... Tengo una pistola Tengo una pistola Venga, venga Esto soy yo, esto soy yo Esto soy yo Me quito la camiseta, ¿eh? Vale Cambio Oye, yo morí por aquí Nos tenemos que ir cubano Para arriba, ¿eh? Porque aquí estamos Como nos vengan por detrás Nos matan a los dos, ¿vale? Me quito la camiseta, ¿vale? Voy con chalecos En camiseta Venga Venga Estoy subiendo yo también, ¿eh? Sí No veo a nadie Estaba solo y escuchaba el pato por aquí El pago se iba para la derecha Lo he visto yo que se iba O sea, me tiene que estar por ahí Un bambi va de azul para allá derecho Los que subáis, tío Si podéis quitaros la camiseta Eh, quitaros la camiseta A los que seamos medio bambis Vale, tú sí Pero el resto no No, no, que soy yo Que soy yo Que soy yo Ah Que susto me he esperado Tienes el bambi que viene por detrás Yo, yo, yo Salto Yo, yo, yo Perdona No, no, con mochila mediana pequeña Ay, negra Yo, yo, yo Este soy yo Pues el tío está más para adelante Está para adelante Yo creo que voy a cambiar el escopete Y me quedé filmada la manga No es mal que te he esquivado Sí, tío Ay, 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 al cagrón Con el tiro me ha quedado Eh, has saltado justo cuando te he disparado Sí, sí, tío Muy bueno el salto Es que yo con la escopeta Si yo soy malo de normal Imagínate Cuidado aquí detrás de esta piedra Porque no sería un mal sitio Para esconderse El tío está tirando el suelo Lleva un casco militar Y va con camiseta, creo ¿Quién fue el primero que llegó al lado mío? Llega un tío Desde por la parada Va con una mochila De la joven Antes de tú llegar Ya al lado mío estaba Es planada, ¿dónde? Estábamos Detrás de la Sube, se metió al bosque Se metió ¿Quién es el que está subiendo? ¿Es alguno de nosotros? Yo, yo, yo Vale ¿En qué bosque? Aquí, aquí En nuestra izquierda A mi izquierda Si te pones mirando a pirismo A la derecha Ahí viene Ahí, vaya, voy contigo Por la derecha José, ¿ma dónde estás? Dando vueltas por aquí No veo a nadie Chicos Si me veis Mira Salto No, no, no Estoy detrás de la granja Espérate, no puedo En la granja no hay nadie, eh Si, ya está Arriba, todos arriba Todos arriba Ninguno estamos a la vista tuya Vale Pues veo a dos o tres bambis arriba De la granja Por el bosque somos nosotros Vale Salto Salta, salta otra vez Salta otra vez No, no, no veo ahora Se han metido para abajo Ahora, salta, saltad Vale, vale Así se nos ha ido Vale, yo voy con una mochila de... Con un... Dobla a la derecha A la izquierda tuya A la izquierda A la izquierda Saltar, saltar A la izquierda tuya A la izquierda sube Ven para acá a la izquierda Ven, derecho, derecho Derecho ¿Quién es? ¿Quién es el izquierdo? Yo soy yo El que lleva el... ¿Este quién es? Sí, sí, ya, ya, ya ¿Este quién es? Aquí Enfrente de la granja ¿Veis? Uno de abajo y otro sin camiseta Sí, sí, sí Yo lo estoy persiguiendo yo Con una mochila negra ¿Qué soy yo? ¿Aquí sabes qué está pasando? Que no estamos enterando Unos quiénes uno y el otro Y al final nos vamos a matar ¿Eh? ¿Quién ha cambiado de arma? Yo, yo Eh, ya he cambiado yo ¿Y abajo hay uno Loteando un cuerpo? Yo, yo bajé No había encontrado... ¡Vamos todos! Todos 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 Y el que está loteando ahí fuera ¿Quién es? Yo Este ¿Este quién es? ¿Este quién es? Yo, ese estoy yo ¿Escucháis o no? Sí Sí Sí, ahí está león Silencio Ah, vale Con un chaleco y un cuchillo ¿Quién es? ¿No? Estoy viendo, estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo Hay alguien que está detrás de la granja, ¿eh? ¿Señores? Yo, yo Dentro estoy yo ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién es este? 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 Agacho ¿Qué soy yo? Que salte Salta todo el mundo Brinca, brinca, salto Salto, salto Yo me agacho Yo tengo bandana verde Agacho, me agacho, me agacho Me agacho Vale, vale, vale Ese es el De automática no te quedan, ¿no? Sí, te busca acomodar nomás Porque ya estamos Vámonos Mira, ese look que tú llevas tú Es el que yo tenía yo ayer Son los mismos de ayer ¿Quién es este? Con los Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Bajando, bajando, bajando ¿Quién es este?